Continuamos en Tierra de Sueños. Cada semana sacamos nuestras cámaras a la calle para preguntarles a todos ustedes sobre algún particular que a lo mejor nos puede preocupar. Estamos en temporada estival, estamos en pleno verano y queremos saber si todos ustedes son conscientes de los efectos nocivos de ese sol, de ese astro rey que nos alumbra, que nos muestra de alguna manera cómo tenemos la piel, cómo tenemos nuestra pigmentación. Cuidado con los efectos nocivos del sol, pero ¿ustedes lo saben? ¿Tienen argumentos? ¿Se preocupan? Vamos a ver esa encuesta de nuestros compañeros de Tierra de Sueños. ¿Le gusta tomar el sol? No. Sí, lo que pasa es que tengo que tener mucha precaución y ponerme mucha crema, porque el sol cada vez es más malo. Tal como hacen aquí, sin protección ni sombrilla, no. ¿Gusta la protección? Sí, a tope, más con el crío, aún más. Siempre, siempre. Primero lo seguro. Estas personas que se van a la playa y asistirán tres o cuatro horas, eso es fatal para la piel. Cada vez más y envejecen más pronto. Usoprotección sobre todo para la cara, porque me salen manchas. ¿Qué ventajas y qué peligros cree que tiene el sol? Ventajas, supongo que las vitaminas, ¿no?, que proceden del sol y peligros, pues, que una exposición prolongada, pues, te puede quemar la piel. No le encuentro ninguna ventaja. Peligros, pues, yo soy de quemarme, de ponerme roja, pelarme y poco más. O sea que no debe ser muy bueno. Pues bueno, los peligros, lo que todo el mundo sabemos, los cánceres de piel y todo eso. Y ventaja, pues, significa vacaciones, fiestas. ¿Cree usted que tenemos suficiente información sobre los peligros del sol? A ver, hay información, pero tendríamos que haber más. Más para la gente joven. Nos falta más información y nos falta también ser un poco más prudentes también. Yo, por ejemplo, sé lo que me pasa porque me pasa a mí, pero tampoco porque nadie me haya explicado nada sobre el sol. Quien la quiere buscar sí que hay información. Lo que pasa es que a mucha gente no le interesa saberlo, porque le gusta más tomar el sol por cara a la estética, ¿no? Pues, yo creo que incluso para ellos diría bien que le informaran un poco más en el colegio, incluso a ellos. ¿Qué cree que es más peligroso, tomar el sol sin protección o deshidratarse? Yo creo que tomar el sol sin protección. Tomar el sol sin protección es peligroso, lo que pasa que también hidratarse también, porque tienes que ir bebiendo líquido, porque con la calor que está haciendo... Deshidratarse es malo, pero quemarse es mucho peor. Si buscas la felicidad ahora puedes encontrarla en las páginas de este libro. Remedios para el alma, de Pedro Riva. Las claves para cultivar la felicidad y sentirse afortunado. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. Esto es Punto Radio, la radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. Un dicho castellano asegura que allí donde fueres, haz lo que quieras. Pero, ¿sabemos lo que hacemos? ¿Hasta qué punto conocemos las normas del comportamiento de las culturas? Un gesto, una mirada o una posición que en una cultura es totalmente normal, en otra se convierte en una ofensa e insulto. Pero, ¿por qué? ¿Qué hay tras ciertas costumbres y actitudes? Para clarificar estos temas y ver de qué manera podemos relacionarnos mejor en nuestros viajes por el mundo. Nos acompaña la experta en protocolo y profesora Marta González. Bien, pues con nuestra experta en protocolo vamos a la hora de esas normas básicas, sobre todo si viajamos. Estamos en una temporada estival y ahora es un buen momento para aprender ciertas normas, ciertos lenguajes a veces no verbales que estimulan ese contacto, esa empatía con la persona que tenemos delante. Vamos a aprenderlo con una experta en protocolo, no solamente un protocolo que se puede utilizar aquí en España, sino también un protocolo internacional, lo digo por los amigos de Miami, que nos pueden estar viendo a través de Miami TV. Marta González Peláez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Marta. Bien hallada. Muchas gracias. Entiendo yo que las normas de cortesía tienen que prevalecer siempre, ¿no? Y al respeto, la tolerancia y esas cosas, pero evidentemente el primer contacto con una persona es el hola, muy buenos días, hola, buenas tardes, buenas noches, es igual, con beso, sin beso, con mano o con mano. Pero desde el punto de vista protocolario, estando aquí o estando en China, por ejemplo, es igual, ¿es el viso de introducción es el mismo siempre o también hay parámetros que marcan una cierta diferencia, un cierto protocolo? No, no es lo mismo. Los chinos ya ahora están muy habituados a trabajar y contactar con los occidentales y saludan con la mano, estrechando la mano, un apretón de manos. Pero a los chinos la distancia y el contacto no es lo más correcto en su cultura, no existe. Incluso ese gesto que nosotros tenemos tan cotidiano de a un niño tocarle la cabeza, eso es incorrecto, totalmente en China, porque se cree que la cabeza forma parte, es la que da las órdenes al alma. Entonces si tú tocas la cabeza de una persona, en cierta forma estás intrometiéndote y tocando algo que es puro. Algo sagrado. Claro, exacto. Y que tú con tus manos impuras estás tocando y además te estás intrometiendo. O sea que si viajamos a China y que tenemos que tener cuidado, primero inicialmente con el acercamiento hacia la persona y si viajamos a territorios musulmanes, por ejemplo... Igualmente. Igualmente, ¿no? Sí. El saludo solamente entre los hombres, los musulmanes se besan. Incluso van cogidos de la mano los hombres, pueden ir cogidos de la mano los musulmanes. Algo que a nosotros a lo mejor nos choca o nos parece que son dos hombres que vayan cogidos de la mano por la calle, pues es una pareja de homosexuales, ¿no? En Arabia no. En especies arabes no. No. Pueden ir cogidos de la mano perfectamente y ser amigos y tener un harén y ser heterosexuales, porque ya sabes que la homosexualidad está mal vista allí, pues ser heterosexuales perfectamente. Sin embargo, hombre y mujer entonces estaría mal visto. Sí. No se pueden... Esos gestos de... Esas manifestaciones de afecto al público no se pueden hacer. Tienen que hacer en privado. Por ejemplo, normas de cortesía, evidentemente. Entonces, para quedar bien en todos los pueblos, lo más correcto que sería, ¿hola sin más, mirándonos a los ojos? Sí. Por ejemplo, en Japón, con una leve inclinación. En la India también. En los indios están muy habituados ya, porque tienen además reminiscencias inglesas, que el apretón de manos en un negocio, en un acuerdo, es algo habitual. Pero siempre con una ligera bajada de ojos y una ligera inclinación con la cabeza. Por ejemplo, el tocar es muy latino. Los alemanes, por ejemplo, no se tocan. Un alemán, sobre todo del norte, no lo toques demasiado. Dale la mano, mírale a la cara y nada más. Y además, la distancia, sabes que hay una distancia que lo mínimo son unos 45-50 centímetros. Y lo habitual en países donde no existe el contacto físico como norma o como cultura, es un metro. Y bueno, y de ahí para más, hasta metro y medio, metro ochenta. Los japoneses, por ejemplo, no se tocan nunca. Los japoneses hacen la inclinación. Cuanto más categoría tiene la persona que se está saludando, más grande es más inclinado, es el saludo. Y las manos siempre visibles, con las palmas así que se vean. Y si puede ser tocándote los muslos, mejor. Porque así ves que no llevas ni armas ni vas en son de paz y que estás limpio. Marta, entonces, claro, estamos en un mes estival, viajamos, queremos ser muy corteses, mantener ese protocolo, al menos que nos vean bien y distinguirnos, porque claro, en las formas está la distinción de las personas, la buena educación. ¿Tenemos que esperar que la otra persona nos salude, nos vienen de su mano, por ejemplo, que se lance a darnos un par de besos? ¿Tenemos que ser cometidos ahí al respecto o somos nosotros los que tenemos que dar el primer...? Depende de quién sea la otra persona que tengas adelante. Por ejemplo, las mujeres tenemos que dar nosotros el primer paso en nuestra cultura. Tú no puedes lanzarte a saludar a una persona que no conoces, a una mujer, y darle dos besos. Sí que se hace mucho, es verdad. Es que en España se hace mucho, sí. Pero cuando tú conoces a una persona por primera vez, sea hombre o mujer, tú le das la mano. Y la mano, además, la mano paralela. Es decir, ni así, que así significa poder. Es decir, tú dominas, si tú das la mano así, dominas. Y si la pones así, que es sumisión. Me das la mano a mí, y yo la doy así, y yo estoy dominando. Si tú lo haces así, al revés, tú eres el que dominas y yo soy la sumisa. Lo ideal es así. Rectos. Recto, exacto. Y así, un gesto contundente, no apretando ni rompiendo los huesos, porque hay gente que casi te... Que aprieta así, te rompe la mano, así. Pero hay que ser efusivo a la hora de apretar, ¿no? Hay que notar que te coge la mano, ¿no? Sí, exacto, así. Porque a veces damos la mano como muy... Esto sí, no. Sí, esto no. No, esto es para hacer así. Es para hacer así, ¿no? Sí, no, no. Para darla así, blanda, es mejor no darla. Mejor no darla. Porque hay gente que a lo mejor es una cuestión de timidez o porque tiene un problema de que las manos le sudan muchísimo. Hay gente que las tiene súper mojadas las manos. Sí. Y a lo mejor lo pasan mal. Pero entonces es mejor que no den la mano. Claro. Pero bueno, si alguien le tiende la mano... Claro. O decirlo. Si no pasa nada. Hay que decirlo, sí. Sí, perdona, es que tengo un problema de sudoración y si no te importa, date por saludado. Está. Es curioso lo que dice Marta González Peláez, ¿no? Si damos la mano mirando hacia abajo, el que está dominando en este caso soy yo porque la estoy dando y le estoy diciendo estás en mi terreno, ¿no? Sí, domino yo. Y en cambio, si me la da ella o yo se la abrindo boca abajo, es como señal de que me estoy... ¿Verdad? Sí, sí. Eres sumiso a mí. Soy sumiso a ti. O sea, posiblemente si viajamos al exterior... Así es. Lo correcto es así. De forma vertical sería lo correcto. Sí, vertical es lo correcto. Lo correcto. Y además así, encajando una mano en otra y dando un... Encantada. Encantada. Y no tres minutos. Y no tres minutos, sino un golpe, punto y ya está. No, y esto tampoco, ¿eh? Esto el rey lo hace mucho. El al, el coger. El coger, el codo. Ah, ¿no se puede hacer? No. Si es un amigo tuyo, entonces le das un abrazo. Pero esto es como un signo de afecto, ¿no? Es que estoy tan encantada de saludarte. Bueno, pues para eso te abrazo. Hay gente que incluso te dan... Se apoyan en tu hombro y te dan la mano también. Sí, eso es un medio abrazo. Lo que tú dices de apoyarse en el hombro es medio abrazo. Lo que llaman el abrazo español es el abrazo con las dos manos, los dos brazos, el abrazo realmente, y la palmadita en la espalda. Eso es lo que se llama el abrazo español. Es curioso porque vemos mucho en televisión. Yo no sé si es un movimiento ya, un reflejo que ya hemos aprendido, ¿no? Nos abrazamos y a lo mejor sin que nos lleve o sin que nos aporte absolutamente nada a aquella persona, solemos como... Como limpiarse la mano. Sí, estamos como, sí, como pasando para arriba y para abajo en la espada del otro, como dice, hola, ¿qué tal, cómo estás? Me alegro mucho, ¿no? ¿Eso es una moda? ¿Eso está bien? No, lo correcto es la palmada. Es una palmada. La palmada, sí. Yo te doy una palmada diciendo, oye, estoy muy contenta de saludarte. No tres horas de palmada, ¿eh? Porque hay gente que está... No, no. Un par de palmadas. Tú ya sabes que yo tengo afecto hacia ti. Y lo único que hago es que cuando te veo, hace tiempo que no te veo, te saludo de una manera más efusiva. Vamos a quedarnos con cosas que son muy básicas. Ahora entraremos, tenemos aquí dos copas que es importante, ¿no? Bueno, viajamos al extranjero. Recuerden ustedes, siempre la mano de forma horizontal, recto, para que las dos palmas se choquen. Lo más correcto. En los países musulmanes, la mano izquierda es la mano impura. No se puede tocar nada con la mano izquierda. Tiene que ser con la mano derecha. Porque además, la mano derecha es la que también la utilizan para comer. O sea, es que en los países árabes, en muchas culturas, comen con la mano todavía. Entonces, la mano izquierda es la mano impura. No puedes tocar nada con la mano izquierda. Tocas algo, incluso la tarjeta de visita, los países de religión musulmana, lo que hacen es dártela con la derecha. Y esto hace como una especie de bandeja, que no llega a tocar la tarjeta. Porque si la tocas, como que está cometiendo un acto impuro. Curioso. Actos protocolarios. Bueno, pues recuerden ustedes, forma vertical, perfecta, brazo medianamente extendido. Si queremos ser sumisos, dar a entender que estamos predispuestos a un buen tente cordial, como dirían los italianos, damos la mano, pero... Tampoco estirado así, por ejemplo. Así es... Como de... Sí, no. Tiene que estar ligeramente flexionado el brazo. Muy bien. Porque si no, es como que ya no la distanciando. Cuidado, te saludo porque, bueno, no tengo más remedio, ¿no? Demasiado... Muy recto como que no. Muy recto como que te saludo porque te tengo que saludar, pero no te acerques, ¿no? Hay gente que... Ligeramente flexionado. Sobre todo mujeres, me doy cuenta muchas veces que saludan con el brazo muy recto porque hay mucho besucón por el mundo, ¿no? Sí, eso sí. Y yo creo que lo hacen un poco a propósito, dan la mano así como muy... No te acerques, y a pesar de todo, estiran a la pobre mujer, ¿no? Sí. Casado o sin casar, es igual. Hay gente que es besucona y les... Sí, bueno, no sé si recordarán los televidentes, si lo recordarás tú, Sarkozy con Angela Merkel, que él es muy tocón, y la Angela Merkel es alemana, del norte, y entonces yo tengo una foto que la trabajo en las clases, y ella se le ve con una cara como diciendo, otra vez, este pesado, que es un sobón, porque él está ahí dos besos y además le toca los brazos. Y claro, ella, que no está acostumbrada, pues bueno, supongo que a ella se ha acostumbrado, pero que es una persona más bien, no porque a lo mejor sea distante, sino porque su cultura, ella está educada así, y para ella eso cuesta. No me la imagino a Merkel con Berlusconi en un momento determinado, ¿no? No. Con todo lo besucón que es este hombre. Con lo tocón. Con lo tocón, con lo tocón. Tenemos dos copas, preciosas copas, diseño de Dalí, nos decías, ¿no? Es verdad. ¿Qué hacemos con las copas? Imaginemos un brindis. La copa hay que cogerla así. Nunca por aquí. Hay gente que... Bueno, si quieres, por aquí lo que pasa, por aquí es incómodo. Es incómodo. Es por aquí, por aquí es mucho más cómodo. Por el tallo. Sí, por aquí además no se calienta el líquido. Con dos dedos, con tres dedos, todos los cuatro, sí, muy bien. Entonces, que tienes que coger alguna cosa que no puedes, porque a lo mejor esta mano, lo que sea, o tienes... Puedes cogerla así, pero es mucho más estética, sí. Primero es más estética y más elegante. Luego, esto, esto no porque primero calienta el líquido. O sea, calienta el cava, en este caso es el cava, o el champán. Y claro, y además dejas las huellas. Con lo cual el cristal, si es un buen cristal, se ve más feo. Y después, esto, por ejemplo, te has fijado que a veces estás en una reunión y uno está... Hay gente que hace esto, tienes la costumbre. Sí, que van como acariciando la copa. Sí, esto, inconscientemente, estos son estudios psicológicos, dicen que el hombre está deseando tocarse sus genitales, acariciarse sus genitales, y la mujer, su pecho. ¡Caramba! Entonces, si tú y yo coincidimos que estamos haciendo esto, estamos transmitiéndonos y comunicándonos que, bueno, que puede haber... Un rollo. Fiesta, fiesta loca esa noche. Puede haber fiesta loca esa noche. Esto, por ejemplo, imagínate que estamos así y tú estás así, pues estamos hablando y haces esto. Entonces, tú me estás transmitiendo, me estás comunicando que, bueno, que estás libre, que si yo hago esto, también, también nos hemos comunicado que podemos llegar más allá de una conversación. Lo que da una copa. ¿Eh? Sí, lo que da una copa, que sí. Lo que da una copa, Marta, aparte de gustar un buen vino, un buen cabo, un buen champán, es igual, ¿no? Y entonces, la copa con el brindis, que protocolariamente es incorrecto cuando hay mucha gente, solamente se permite en parejas, en situaciones de cariño, ¿no? Estamos tú y yo, una cena romántica, entonces, suavecito, es un poco para decir, oye, qué contentos estamos, es la fusión. Pero solamente en el ámbito súper privado, que es una cena íntima o dos personas que están con una historia de amor o una historia más íntima. Siempre la intimidad forma parte del brindis. Y luego el brindis, el brindis que se hacía en plan de, porque el brindis que se hacía antes en la Edad Media, que chocaban las jarras porque no eran copas, eran jarras, se hacía de tal manera que el líquido mío penetrara en el tuyo y el tuyo en el mío. Porque si tú me habías tendido una trampa y me querías envenenar, o al revés, si mezclábamos los vinos, la cosa ya cambiaba. Ya, entonces, si lo hacíamos, o tú o yo dejábamos de beber. Entiendo. ¿Entiendes? Entiendo. El brindis tiene que ser chocando a la parte superior o incluso a la parte media. La parte superior. Arriba. Nada más, y además el filo, un puntito. Un puntito, nada más. Vemos muchas veces gente que, yo no sé si es estilismo, es que son muy glamurosos, estamos hablando de temas muy glamurosos, ¿no? Incluso este dedo, el dedo meñique, ¿verdad? Lo estiran, ¿no? Nunca. Es como una señal de... Eso es horrible. Eso es horrible. Eso es horrible. Y el latazo de café con el dedo así, paralítico que digo yo. Es horroroso. Como el seraterrestre, ¿no? Sí. Y ya se lleva la uña... Destornillador. Hay gente que seja las uñas largas, es verdad, sí, ¿no? Sí. Sobre todo. Sí. Que una vez, una persona muy simpática me dijo, ¿tú sabes para qué sirve eso? Dice, eso sirve para abrir los envoltores de los CDs, ¿sabes el celofán que a veces cuesta mucho? Sí. Dice, es muy práctico. Dice, tú imagínate lo que sirve para eso. Digo, bueno, pues mira, esa versión me gusta más que la del destornillador así... Para la acera de los oídos, ¿no? Por ejemplo, tú lo has visto, ¿no? Lo hemos visto. No, además, en los coches, si tú te fijas, a veces hay, sobre todo los señores más que las señoras, esto es cierto que en eso son los hombres. Sí. Los hombres tienen unos hábitos un poco a veces groseros, que están en un semáforo y están con la uña... Yo no, ¿eh? No, no. Me imagino que tú no. Y son más los hombres que las mujeres. Yo me fijo mucho y a veces pienso, caramba, no se verá, porque a mí tiene un espejito que hacer eso, a partir de que queda fatal. Y luego, ¿qué haces con la uña sucia? Porque, claro, la uña suena sucia. No entiendo yo la de la uña larga, la del meñique. Supongo que más de uno de nuestros telespectadores habrán visto más de uno con una uña larguísima, ¿no? Las demás cortitas y una uña larguísima. Hombre, práctico, pues no lo sé. Claro, porque si es guitarrista, sí que dices, bueno, un guitarrista tiene las uñas largas porque necesita su herramienta, ¿no? En cierta forma. Es una forma, pero justo son todas, yo creo que menos la del meñique, porque es la del pulgar. Claro. O sea, que tampoco me vale... No, es que es músico, no. Bueno, debe ser músico, pero de otra clase. O a lo mejor para tocar la copa, no lo sé. También, también es cierto. Bueno, hemos aprendido algunas formas, algunas normas de protocolo, y más si viajamos en este mes, que creo que es importante porque es un tiempo estival. Vale la pena saber coger bien la copa, signo de, más que de glamour, de educación, saber cómo tenemos que brindar con nuestra gente, con nuestra gente querida, o simplemente con los amigos. Coger bien el vaso, ¿no? Coger las copas como si cogiera uno, pues, como unas habichuelas, ¿no? Sí. O sea, una copa, hay que mantener un poco el ritmo de lo que tenemos también en nuestras manos, ¿no? Las formas, ¿no? Además, la copa, si está decorada, como en este caso, tapas el decorado. Si está tallada, también. En cambio, lo coges así y la copa se... y además, es bonito el gesto. Hay una norma no escrita que, por ejemplo, a la familia real nunca se le puede fotografiar con una copa en la mano. Ni una copa ni comiendo. La copa, bueno, hay mucha gente que tiene manía, ¿eh? Hay gente, sobre todo, gente que está muy acostumbrada a que le hagan fotos, a estar en fiestas y demás. Cuando van a hacer la foto, si te fijas, fíjate, a veces que hay gente que está con copa y hay gente que no. Y hay gente que la ha dejado porque no le gusta salir con una copa en la mano para no dar la imagen de que, a lo mejor, pues, bebe alcohol, ¿no? A lo mejor es mosto, ¿no? Es zumo de uva, pero bueno. En cualquier caso, como diría y dice Marta González Pelaez, experta en protocolo y asistente de diferentes estamentos importantes, desde estamentos institucionales importantes, bueno, pues, decirles a todos ustedes que allí donde fueres, haz lo que vieres. Vamos a ser un poco recatados y vamos a ver cómo reaccionan nuestros contortulios en su momento determinado, nuestra gente invitada, nuestros anfitriones, y en función a lo que veamos, vamos a seguir también actuando nosotros, ¿no? Porque a veces si damos ese primer paso podemos equivocarnos, aunque queramos quedar muy bien. ¿Sabes la copa de champaña abierta, plana? ¿Sabes el origen? Sí, 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 sí. El origen, ¿sabes? Es un invento de... o sea, una creación de Baccarat. Sí. ¿Eh? Es, dicen que es el molde del pecho de María Antonieta. Caramba, lo que dan las copas en sí, ¿no? Las copas, has visto. Un día podíamos hablar del símbolo oculto en las copas, ¿eh? Sí. Como los abanicos, que un día nos hablabas de los abanicos, la forma de abanicarse una señora, pues uno daba pie a, ¿no? Sí. Bueno, hemos aprendido lo que significa acariciar el borde de la copa y lo que significa acariciar la parte... Sí, la parte redonda, ¿no? La parte redonda, ¿no? La parte así redonda de las líneas estas que a nadie se le ha ocurrido, pero inconscientemente... Sí hace. Tú fíjate ahora después. Sí, sí, nos tendremos que fijar ahora, caramba. Marta González Pelares, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo no conozco ningún matemático, ningún matemático, ni ningún astrofísico ateo, porque el universo está tan ajustado matemáticamente, es tan milimétricamente exacto, que ya veis que el azar estadístico que hay es para jugar, porque todo se acaba ajustando, está perfectamente ajustado. Pero este no es un pensamiento científico, este es un pensamiento filosófico. Hacemos diferenciación. La palabra vampiro la atribuimos al vampiro de leyenda, al vampiro mítico, al vampiro que desde luego no somos. Yo lo que siempre digo es que el planeta es como una especie de tablero, pero tablero en forma de esfera, ¿no? Y entonces lo que encontramos encima del tablero son pequeñitas piezas. Tú imagínate el día que tengamos todas las piezas del puzzle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!